Este cuadro, en realidad, puede ser el único cuadro que pité parado, se llama David Minestelar. Yo tenía pito sentado, no tengo, por eso no soy artista, no tengo atril, se mezcla todo arriba de la tela, y es el único cuadro que pité parado, con un pincel muy grande, todo así, estaba como loco. Y esto significa lo que tiene por arriba, las porciones, que separadas, es como que trabajarlas por separadas, después hay que unir en el mapa de lo que sería el conjunto. Esto es la estrella de su día, que van a ver después en los libros que van a regalar, mayormente todos los libros tienen este símbolo, que es la estrella de la hermandad ya combinada. Y el cuadro se llama la Virgen Minestelar. ¿Y cómo hacemos para enlazar? Porque también, digamos, viendo lo que ve cada uno, hay como mucha confusión también en este tema, ¿no? Y digo, ¿cómo se enlaza? O por lo menos a vos, si vos tuviste una experiencia en particular de involucrar a Jesús, a María, con los hermanos mayores, con estos seres que son provenientes de otros planetas y te dan un mensaje, ¿cómo se enlaza eso? Bueno, ellos hablan de planos crísticos, hablan de Jesús, en realidad Jesús es lo terrestre, el Cristo es el... Lógico. Más allá de las religiones. Exacto. Hay avatares que en determinado momento vienen, porque deben de brindar a planos inferiores, como en este caso yo sigo acá en esta tierra, en su momento, o en otros planetas vienen avatares que se tienen que tener una investidura según el momento donde van a cumplir su misión. Lo de Virgen María, a mí me pasa más de eso, estoy bautizado y todo, no soy seguidor, no ando en iglesia ni nada. Yo también tengo una formación cristiana, digamos, de chicos, tal vez sin saber, y después, bueno, uno... Opta, claro. Sí. Y yo tenía un pío que era, igual que el Papa Francisco ahora que era jesuita. Claro, de la orden de los jesuitas. Y él, fijate, nos viene a casar a mi señora, a mí, viene de Estados Unidos especialmente a casarnos a nosotros en Aedo, en la Sagrada Familia. Y para mí la Virgen, digo, pucha, no me encajaba en ningún lado. Y sí pinté una Virgen Estelar, es el único cuadro que pinté parado, los demás son pintos sentados. Sí, era la Virgen Estelar, justamente, lo que llaman, lo tengo entonces. Pero es un ser de ellos. Claro. Digo, ¿dónde encaja esto de la Virgen? Vos lo pintaste tal vez sin... No, la Virgen sí porque es uno de ellos, pero el tema de la Virgen, la aparición es la Virgen, ¿cómo es esta historia? Y en la Aurora, estábamos, estaba mi viejo, otros amigos de mi viejo, que vaya a ir a la Aurora, va a saber lo que yo estoy diciendo. Vos entras, por la Aurora, que es el camino que vas hacia la Aurora, viene la Tremal-Lightman, tierras coloradas, dice el camino. Acá está la tranquera, cuatro kilómetros de la Tremal-Lightman, está la tranquera hacia la izquierda para entrar al casco, que ya no podés entrar más. En mi caso sí porque tenemos amistad con los hijos y todo, pero normalmente por el tema no vas a poder entrar, si es el Padre Pío. Bueno, vas al casco. Del casco, acá hay un bañadero de animales, donde se los vacunaba, se los entraba a bañar, tanto ganó vacuno como lanar. Y más acá está el bosque, yo te digo, donde acampaba, que siempre todos los amigos, si mi padre o quien fuéramos, también terminamos acampando en el mismo lugar que a mí me dieron por primera vez. No íbamos a otro lugar. Y por eso es que estaba mucho en el casco de la estancia como amigos, con Tona, su familia, Elena, sus hijos. Bueno, cuando nos volvíamos, éramos como siete u ocho, y van en caravana. Y Mario, el primero que avanza es Mario, este Mario tuvo experiencia, ya es un hombre, yo que no sé si ha frasesido. Claro. Y se para acá, acuérdense lo que dije del bañado de ganado que está acá. O sea, él se para acá y se queda mirando así, que estaría unos seiscientos metros, quinientos metros. Pasa mi viejo, le cuenta lo que está viendo, mi viejo sigue, bueno, ella se va a la carpa. Así va, hasta que sigo yo, me dice, mira, mira, Eduardo, hay movimientos de haces de luz grandes. Y me pongo y en realidad, o sea, arriba hay unos pequeños árboles, está el ganado. Y acá hay unos árboles medio, no sé si tendrán diez metros, un poco menos. Y había como que salía, bueno, ella puede saber lo del escenario. Viste que bueno, en el escenario los haces de luz, tienen una formación, aparte tienen como un corpúsculo, cosas que vos ves que marcan una diferencia y los haces de luz hacen esto, y son columnas. Bueno, en este caso había haces de luz, salían de la tierra, de abajo de sus árboles, hacia el cielo infinito. Y jugaban hacia, primero paralelo, después se cruzaban, continuaban, de golpe, aunque parezca un verso esto, los haces de luz hacen esto, es lejano, los haces de luz ya ni se veían, es muy gigantesco, hacen esto, se cruzan, hay un triángulo interior y un triángulo que sale hacia el cosmos, porque se dispersa, en este triángulo interior, de golpe aparece una mujer, así como de carne y hueso, o sea, corpórea, aparte el viento hermosa, el viento gigantesca, pero el viento hacía así un pelo largo, y ella estaba mirándose a nosotros así, con las palmas abiertas, así, una expresión de amor, y los dos dijimos, la Virgen nos salió. ¿Por qué? Porque tenía como un... un... un shawl rosa, no, perdón, una blusa rosa, un shawl celeste y todo como un manto crema. y bueno, de ahí eso duró un tiempo después se fue achicando, fue desapareciendo pero yo a partir de ahí hoy sé el tema de la Virgen, de las religiones son entidades, lo mismo que los avatares entidades tal vez cósmicas que vienen a cumplir misiones no tanto de la forma que nosotros lo llamamos tal vez el humano es como que nosotros tendemos a encasillar algo en alguna religión o en algún credo, pero en sí esto es parte todo de lo mismo, esa parte espiritual y esa parte que tal vez no la podemos ver a simple vista por eso hoy te puedo decir tanto lo que te comenté de Jesús o de Cristo hay planos y ellos dicen, esto es importante también que a un Jesús o a un Cristo, en este caso está mucho más allá que ellos, en el plano de evolución, ellos son semidioses, no son dioses bueno acá ven el título octógono dimensional, principio y fin puente de vida, reencuentro y armonía que giras dando abrazos de amor y hermandad colorida dentro y fuera del sentido esencial de la vida conjugando rayos del sol para quien su don y para sí mismo la unión esto es ¿qué pasa? bueno hoy estamos mucho más claros Eduardo mete una serie de cuadros de la pintura dimensional dentro este es el símbolo que yo no mostré de un cuadro que se llama la Virgen Estelar la estrella de la Sabiduría es la de cinco puntas y ella corona su cabeza con esta estrella de la Sabiduría en paz la Virgen Estelar